La Sonora Palacios La Sonora Palacios Fue fabuloso, el público todavía no recuerda, todavía mantiene la efervescencia con la Sonora Palacios, para mí es un orgullo. La Sonora Palacios Una noche donde la cumbia se tomó la beca y donde la Sonora Palacios demostró que siguen siendo los padres de este ritmo que sigue tan vigente como hace 50 años. La Sonora Palacios La Sonora Palacios La Sonora Palacios